Hola, ¿qué tal? Soy Óscar, técnico municipal del Ayuntamiento de Paracuellos y ya sabes que una nueva clase vamos a intentar disfrutar, ¿vale? Sabéis que mis clases las puede hacer todo el mundo, intentamos hacerlo en varios niveles e intenta seguirme. Va a ser muy dura, pero tampoco va a ser floja, ¿vale? Así que vamos a pasándolo bien, divertirnos. Busca tu música, tu música divertida, ¿vale? Porque vamos a hacer pasos de aeróbic y acondicionamiento físico general, ¿vale? Ponte tu música divertida, algo que tenga, que sea chulo, que te guste para ti, no te sigas, no te guíes con mi música, ¿vale? Una toallita y vuestra botellita de agua, ¿vale? Pues empezamos calentando. Ya sabéis, quema el suelo. Venga, mueve las piernas. Vale, hay que activar, ¿vale? Hay que activar mi cuerpo, hay que calentar la temperatura, ¿vale? Venga, moviendo, actívate, presiona, como si estuviera subiendo en la escalera, ¿vale? Ven, manos arriba y empezamos a nadar como si fuera a mariposa. Rotación suave de los brazos, ¿vale? Mira, ahí, con la escalera y con los brazos mariposa. Los dos iguales, ¿eh? Que no vayan una así y los dos así, los dos iguales. Venga, venga, sigo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale. Ahora toco el tobillo por dentro, ¿vale? Bailando, lo tienes, tobillo por dentro, rotación, ahí. A tu ritmo, quien tenga más capacidad, os puedes comentar la frecuencia de intensidad, ¿vale? Venga, lo tengo ya. Ahora, venga, los ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Llamar al suelo, antes lo hemos hecho hacia delante, pues ahora hacia atrás, ¿vale? Ahí, la espalda, pero con los dos brazos, muy suave, suave, que estamos calentando, ¿vale? Venga, uno, lo tengo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Qué mal suelo! Baila y tu música, ¿qué te has puesto? Venga, divertido, manos arriba y ahora corto los brazos con la rodilla, con la elevación, ¿vale? Venga, no tengo va, lo tienes, venga. Pues, bien, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¿vale? Recuerda que esto va en función de tu capacidad, ¿vale? La tuya no es igual que la mía y la tuya no es igual que la del vecino. No, cada uno a su ritmo, su coche, soy un pesado con eso, pero es fundamental, el trabajo, ¿vale? Salud para uno mismo. Regúrate, venga, sigo, muy bien, pues ahora los brazos hacia delante, va, moviendo los brazos. Hago ocho hacia delante y ocho hacia atrás, ven, coordina que es importante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho hacia atrás, segura, dos, uno, dos, agarrando a espalda, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Sigo calentando, muy bien, taronesa al culete, ¿vale? Mira ahí, ¿lo tienes? ¿Lo tengo? Venga, pues a tu ritmo. Dos de ocho, uno, dos, tres, cuatro. Mira los brazos, me acompaña, cinco, seis, siete, ocho. Sigo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Qué mal suelo! Vamos a los laterales, mira, un paso, otro paso, un paso, otro paso, ¿lo tienes? Venga, uno, dos, cerrada lateral, en otros pieses, tres, junta, cuatro, pasos cortos, cinco, seis, siete y ocho. Vuelta al centro, cadena, venga, balanceando. Baila con tu hula hop, ya estamos dando calor, ¿no? Venga, poquito a poco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambia el sentido. Uno, dos, a tu ritmo, tres. Lo podéis hacer todos y todas. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Si no me sigues, pares el vídeo y sigues, ¿vale? Venga, uno, dos, tres. Si se hace cuatro, cuatro. Si yo hago ocho y tú cuatro, pues cuatro. Cinco, seis. Lo importante es esforzarse, uno mínimo, va. Siete y ocho. Vamos a echarse fuera, ahora ya está adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Sigo, que mal suelo. Mira, un poquito de elevación de piernas. Arriba. Y ahora vamos laterales. Mira, elevó, elevó a tu ritmo. Lo tienes. Uno, dos, por fin, al. Tres, cuatro. Que mal suelo. Cinco, seis, siete y ocho. Bailando. Marcha. Vale, tobillo. Mira, giras bien. Lo echas en las piernas en rotación tobillo. Ocho, dos, tres, cuatro, cinco. A tu ritmo. Seis, siete, ocho. Te adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambia el pie. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Quema la playa. Cuarenta grados en agosto. ¿Cuándo lo pillaremos? Venga. Activa. Vale, mirad. Fenomenal. Hago sentadillas. Abro la pierna a tu lado y bajo y abro hacia el otro lado y bajo. ¿Lo tienes? Va. Uno, espalda recta. Dos, tres, cuatro. No tengas prisa. Cinco, seis. Estamos calentando. Siete, ocho. Otra vez. Uno, dos. Tres, cuatro. Baja profundo. Cinco. A tu ritmo. Seis. Te doy las rodillas un poquito menos. Siete. Baja un poquito menos. Ocho. Muy bien. ¿Cómo va? Va muy bien, ¿no? Venga. Nuca, espalda. Mira. Uno a la nuca y otro a la espalda. Uno a la nuca y otro a la espalda. ¿Lo tienes? Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete y ocho. Y ahora, mira. Plántate y lo mismo con torsión de tronco. ¿Lo tienes? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Siga bailando. Corriendo. Mira. La bolita del besador. Le hemos hecho ya. Ocho a un lado y otro a ocho. Al otro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. El otro. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Las piernas no paren de bailar. Seis. Siete. Y ocho. Vuelve. Uno. Dos. Si puedes más, dale caña. Tres. Cuatro. Si no, ahí al turismo. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Turismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. ¿Qué más suelo? No paren todo momento al turismo. ¿Vale? Si tienes bien más despacito, más pausada, más pausado, vete a turismo. Siete bien. Disfruta con el ejercicio. Sigo bailando. Bueno. Muy bien. Vamos a empezar con los pasos de aeróbico. Vas a decir tú, aeróbico, ay no, por favor. Es que no os gustan los hombres porque no nos coordinamos. No. Hay que hacerlo bien. Mira, primer paso. Muy sencillito. Mira. Balanceo de un lado a otro. Gira la cadera. Y puntera. Lo tienes. Mira. Con las piernas separadas un poquito. Más rápido. Manos arriba. Va. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. A tu mismo. Cinco. Disfruta. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigo. Uno. Dos. Manos arriba. Esto es un atraco. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. Era sencillo, ¿no? Vale. Pues el siguiente paso. Esa era pierna solo. Otra de pierna. Mira. Cambio de peso. Que se va. Mira. Ahí a un lado. Y a otro. Ahí. Y a otro. Lo tienes. Mira. De un lado. A otro. De un lado. A otro. Las manos. Mira. Van. De un lado. A otro. Lo tienes. Va. Va. Uno. Veinte. Dos. Tres. A tu ritmo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigue. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. Muy bien. No parezca más suelo. Claro que tal. Bien. Venga. Siguiente paso. ¿Vale? Es talones. Mira. Talones. Con un remo. Tienes los talones. Y mira el remo. Lo tienes. Talones. Con remo. Vamos a por veinte. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A tu ritmo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. Muy bien. Sigo bailando. Los que estáis con más gasolina. Activo. En estos tiempos. Corre. Los que tenéis más gasolina. Los que tenéis menos. Descansa. Coge ahí. ¿Vale? Los que tenéis ahí. Siguiente paso. ¿Vale? Mira. Es una patada. Mira. Lo tienes. Es un pase de baile. Sencillo. ¿Lo tienes? Vale. Las piernas las tienes. Y ahora los brazos. ¿Qué? Mira. Mira. Para. Empuja. Lo tengo ya. Vamos a por veinte. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. No pares. Ocho. Nueve. Diez. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. Uh. Qué bien. Venga. Los que podáis. Recuerda. Corriendo. Y los que no podáis. Marcha. Caja el giro. Elige bien. Venga. Muy bien. Siguiente ejercicio. Mira. Rotación. Es. Uno. Dos. Que voy a por ti. Tres. Mira. Abre y pisa. Abre y pisa. Lo tengo. Vale. Manos arriba. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigue. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. Muy bien. Qué más suelo. Venga. Mueve los brazos. Fenomenal. Siguiente paso. Antes era rotación de cadena. ¿Vale? El primero que hemos hecho. Pues ahora coge la manzana del árbol. ¿Cómo? Mira. Coge la manzana. Al cesto. Coge la manzana. Al cesto. Lo tienes. Presiona. Coge la manzana. Al cesto. Coge la manzana. Al cesto. Coge la manzana. Al cesto. ¿Va? Venga. Vamos por veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Alcorrimos. Si puedes más rápido. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. All right. ¿Qué? ¿Cómo vas? Muy bien. Pues voy a por ti. Ahora vamos a hacer una split. Enzancada. ¿Qué es una split? Enzancada. Mira. Voy a por ti y me pongo los cascos. Me pongo los cascos. ¿Vale? Mira. Ahí. Lo tengo. No vayas hacia delante. ¿Vale? No hagas esto. No seas tramposo o tramposa. Baja hacia abajo. Lo tengo. ¿Lo tienes? Va. Uno. Te quitas el casco. Dos. Te repones. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ponte el casco. Ocho. Vicicletas y motos. Cascos aleatorios. Nueve. Y diez. Cambio. Uno. Dos. Tienes alternas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. Quema el suelo. Vamos. Echa chispas. El suelo. Hay la playa que quema. Venga, venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Siguiente paso aéroe. Vale. Uno que se llama doble. ¿Qué dices tú? ¿Qué es un doble? ¿De cerveza? No. Ojalá. Pero no. Vale, mira. Uno. Dos. Un doble. Uno. Dos. Y el codo, ¿qué? Uno. Dos. Uno. Dos. ¿Lo tienes? Uno. Dos. Uno. Dos. Ya no te espero. A por veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Son dobles. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigo. Once. Doce. Trece. Catorce. Rimos. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Muy bien. Quema el suelo. Baila. Baila con tu compañero, con tu compañera, con tu pareja, con tu amigo, con quien quiera. Pero baila. Disfruta. Muy bien. Ahí. Bolos. ¿Otra vez a la bolera? Sí, a la bolera. ¿Cómo voy a la bolera? Mira. Cruza las piernas. Cruzas. Y lanzas el bolo. Siempre la misma pierna, para que no te pierdas. Uno. Manos de arriba. Dos. No me hagas trampa, baja. Tres. Este es más despacito. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a por diez. Siete. Ocho. Nueve. Estírate bien. Y diez. Cambio de lado. Cruzas. Y lanzas el bolo. Uno. La pelota. Dos. Equilibrio. Tres. Cuatro. Venga. Cinco. Seis. Siete. Baja profundo. Ocho. Nueve. Diez. Baila. Muy bien. Paso de aerobí. ¿Qué pasa de aerobí? La V con la macarena. ¿Qué es eso? Mira. Una V. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Dibujando una V en el suelo. Mira. Pam. 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 ¿Lo tienes? Mira. Muy bien. Dos. Tres. Baja profundo. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Y cinco con la izquierda. Uno. Dos. Volve las caderas. Tres. ¿Cómo bailas? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Uy! ¡Qué me he pasado! Eran cinco. Vale. Hemos hecho cinco y cinco. Vale. Y ahora viene la macarena. Que los brazos como son. Mira. Uno. Otro. Otro. Y otro. ¿Lo recuerda? Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. ¿Lo tienes? Pues ahora hay que juntarlo con la V. Mira. Un. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Tres. Y cuatro. Pues vamos a cualquier plazo. Venga. Uno. Dos. Tres. No te pierdas. No hay sensación de ridículo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Te quedé muy bien. Y ahora te toca a la izquierda. A la izquierda. Sí, la izquierda. Venga. Mira. Recuerda. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. ¿Lo tengo? A por diez. Un. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. No te pierdas. Nueve. Y diez. Como ya ha salido. Perfecto. Quema el suelo. Sube las escaleras. Ritmo para arriba. Venga. Diez segundos. Marcha. Diez. Nueve. Como si fueran marchadores. Marchadoras. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Ahora vamos de descanso. Más o menos. De fuerza. A continuación. Abro y bajo con las manos. Pernas ranas. Mira. Abro. Bajo. No bajes con las espaldas. Bajo con las piernas. Lo tengo. Vamos a por veinte. Uno. Dos. Colócate bien. Tres. Cuatro. Baja bien. Cinco. Seis. Con piernas. Siete. Ocho. Nueve. Diez. La mitad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tu ritmo. Pares. Ocho. Esfuerzate. Nueve. Y diez. Cacen veinte. Quema el suelo. Muy bien. Bien. Un poquito de agua. Te limpias el sudor. Hidratas un poquito. Y vuelta la carga. Que nos quedan unos quince minutos más o menos. Venga. Ánimo. Seguimos. Mirad. Coto con rodillas. ¿Vale? Hay que coordinar. Mira. Pam. 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 Lo tienes. Metes el codo y eleva la rodilla. Que se van a buscar en el centro. Vamos. Lo tengo ya. Vamos a por veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigue. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. Ok. Bueno. Dos alternativas de este. Puedo saltar. Porque mi rodilla me lo permite. ¿Vale? Mira. ¿Puedes? Bien. No puedo las rodillas. Tengo un mayor. Ay, mi coche como está de gasolina. No te preocupes. Me asustas. Ahí. ¿Qué viene? Y toreas por aquí. Y toreas por allá. Hago, tío, diez de cada una. Pero tú haz las diez que fijas. ¿Vale? Empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Recuerda. Si puedes, va bien. Y si no, de estas, antes y ahora. Uno. Asusta. Dos. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¡Olé! Bailando. ¡Clama el fuego! ¡Venga! Bueno. Siguiente. Vamos a empezar peleando. Mira. Sube la guardia. Vienen por allí. Vamos por nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Sorpresa. Un rodillazo. ¿Cómo? Un rodillazo, sí. Mira. ¡Toma! ¡Toma! Veinte con la pierna y veinte con otra. ¡Toma! ¡Va! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aguanta. Cinco. Cuatro más de patito. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. Buena paliza. ¿Qué vienen? Prepárate. Apunta. Fuego. Ahí mismo. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. La mitad. Uno. Dos. Aguanta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. ¡Quema! El suelo quema. Muy bien. Ay. Qué bien, ¿no? Bueno. Pues ahora vamos a juntar unos pasos de aerolí. Recupera. Pero no te pierdas. Mira, los pasos de aerolí. Sí. Mira, primer ejercicio. ¿Recuerdas? Vamos a juntar la manzana. ¿Vale? Luego los talones con el remo y luego el codo subido. Son tres seguidos. Tendrías que acordar. ¿Listos? ¿Listas? ¿Vamos a por ello? Va. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seguido. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Que viene las rodillas. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigue. Uno. No pares. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Los codos. Uno. Rodillas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigue. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Viene la macarena luego. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. Macarena. Lo tienes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambia. Seis. Siete. No pares. Ocho. Haz lo que puedas. Nueve. Y diez. Goceadores. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dale caña. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. El casco, ¿te acuerdas? Uno. Dos. Tres. A tu ritmo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y dos. Uno. A tu ritmo. Tu coche. Dos. Si no puedes, descansar. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Me voy a estar acá para hacer los pasos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Va. Uno. Manos arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Es una jota. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Otra vez. Uno. Esa jota muñeira. Va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Manos arriba para que trabaje el corazón más. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Coges aire. ¿Te acuerdas? El torero. Ole. 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 Elige. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿O sigues? O todavía es así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Respira. Coge aire. Hidrátate. El doble. ¿Ya te has hidratado? ¿Te acuerdas? Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Y diez. Subo las dejaderas. Mal de arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tire los bolos. Ocho. Nueve. Y diez. Los balos. Tire. Tire. Uno. Uno. Dos. Si vas con menos fuerza, más lepasito. Tres. Lo que puedas. Cuatro. Cinco. Si puedes, dale caña. Seis. Depende de tu coche. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ole. Bailando. Chico. Muy bien. Vamos a la natación. Sí. Vale. Mira. Vamos a bucear. Este es lo que hemos hecho ahora. Va. Pero buceamos. Me bajo de agua. Cojo el aire. Y lo suelto. En el agua. Dos. Tres. Nos quedan muy poquitos. Cuatro. Cinco. Dado todo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Abrazos. Traete el agua. Coge el agua. Suéltalo. Diez. Va. Uno. Dos. Tres. Abrazos. Cinco. Trae el agua hacia aquí. Seis. Siete. Lesiona bien. Ocho. Nueve. Y diez. Bailando. Seguimos con la natación. El croy. Lesiona. Tu cremallera. Ya, croy. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y a espalda. Uno. Dos. Tres. Mira mis piernas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Y terminamos con los pasos. Los tres pasos primeros de aeróbic. Puede ser la tensión de aeróbic y acondicionamiento físico general. ¿Recuerdas? Las manzanas. El remo. Y las rodillas. Solo tres. Lo tengo diez de cada. Un. Dos. Y tres. Va. Uno. Me he equivocado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez rodillas. Uno. Hacia atrás. Dos. Rema. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Los codos. Uno. Todo con rodillas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Terminamos con un sprint. Baja. Ahí. Quema. A tu ritmo. Diez. Si no puedes. Ahí despacito. Nueve. Ocho. Dale caña. Siete que es el último. Seis. Cinco. Si no puedes. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ba-bum. Terminamos. Ahí estiramos. Coge aire. Respira. Baja las pulsaciones. Te seca el sudor. Lo podéis hacer en casa muy intenso si queréis. Depende de tu coche. Márcate tu ritmo y exígete. Y vamos a estirar, que es fundamental. Vale. Estiramos de arriba a abajo. Flexionas. Mano arriba. Cada vez mano colgando. Y al lado contrario. Cinco segundos. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Canta. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Con las yemas hacia abajo. Cinco. Cuatro. Mira mis piernas. Tres. Dos. Uno. Mi pecho hacia afuera. Sin complejos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Mi espalda hacia afuera. Sin complejos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Lateral. El portero con la parada por un lado. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambia. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. El cuadro. Y dices en equilibrio. O te sujetas en un mueble o en la pared. ¿Vale? Ahí. Te sujetas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambia. ¿Vale? Ahí. Te sujetas. O tiras del chándal. Cinco. Cuatro. Agarra donde puedas. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Saca el talón. Puntera. Estamos terminando. Cinco. Baja con la toble hacia el cuálices. Tres. Dos. Uno. Cambia. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Vale? Abre piernas todo lo que puedas. Mira. Una se estira y la otra se presiona. Una se estira y la otra se presiona. Hacia la pierna estirada. Cinco. Cuatro. Aductores. Tres. Dos. Uno. Cambia. Cinco. Baja profundo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansa. Femorales. Que esta parte de aquí atrás. Culo para atrás. Prados hacia adelante. Bloquea las rodillas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y por último. Es más divertido. Enlaza los dedos. Flosión a rodillas. Tronco hacia arriba. Y como se acabara levantarte de la cama. Estírate. Suelta las manos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Relajo el cuello. Con los hombros. Los codos. Muñecas y dedos. Piernas patraditas al aire. Y bueno. Espero que te lo hayas pasado bien. Recuerda. Disfruta con el deporte. Pásatelo bien. Y estará más saludable. Muchas gracias. Un beso. Hasta la próxima.